Yo voy a cargar contra el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, estamos... Eso que ya ocurrió hace mucho tiempo y ya le... Creo que ya le restituyeron en el puesto, creo que ya está en tres cantos, ¿no? No, 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 está restituido en el puesto porque era el... Sí, el jefe de la comandancia de Madrid. Bueno, está ahí, pero vamos a ver. El tema es que, si el Tribunal Supremo ha visto un delito de prevaricación flagrante de una autoridad del Estado, porque es lo que ha sido, es decir, este hombre le quiso obligar a incumplir la ley, el señor se negó y luego le destituyó. Eso es una prevaricación como una casa. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, en este caso, le ha condenado restituirle. Pero es que lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo es aplicar la ley e inhabilitar a Marlaska, que puede hacerlo. Puede inhabilitarlo como cargo público. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no va más allá? Digo yo. Porque el delito de prevaricación, si es grave, como es este caso, que yo creo que es grave, implica inhabilitación, ¿no? Sí, y condena penal. Bueno, yo ahí ya no entro. Pero la inhabilitación, seguro que debería haberse incluido, y yo no la he visto en la sentencia. Gracias. Gracias. Gracias.